¡Hey! ¿Qué tal amigos? Oigan, hoy tuvimos el lanzamiento de una nueva línea de LEGO y viene con todo. Sonic, Tails e Amy, Eggman son parte de esta primera oleada de sets que prometen demasiado, así que quédate para conocer todos los detalles acerca de este gran lanzamiento para LEGO, Sonic the Hedgehog. No les mentiré, esta noticia me tomó por sorpresa completamente y me emociona demasiado. Este es uno de los videos más emocionantes y especiales que he hecho de noticias a lo largo de lo que va de este 2023, porque finalmente llegó una línea entera dedicada solamente al personaje de Sega, Sonic the Hedgehog, obviamente ya con sus amigos, si recuerdan el año pasado tuvimos el primer vistazo a LEGO Sonic en un set oficial de LEGO Ideas, uno bastante bonito, yo le hice un review por si quieres ir a checarlo, porque sí, este set es muy importante y fue un parteaguas para esta nueva línea. Seguramente le fue tan bien en ventas a este set que LEGO decidió hacerle una línea propia, se venía rumoreando de hace varios meses y finalmente se pudo confirmar, el lanzamiento de esta primera oleada de sets de LEGO Sonic the Hedgehog será para el próximo 1 de agosto de 2023 en todo el mundo. Curiosamente el mismo día de lanzamiento que tendrán los sets de LEGO Super Mario, la nueva oleada que todavía no tenemos vistazo a ella, es misteriosa hasta este momento, pero recuerda que te traeré toda la información en cuanto se revele todo lo relacionado a LEGO Super Mario, así que también estate al pendiente de esos videos, te los traeré en cuanto LEGO dé la información oficial, ya no debe faltar mucho y bueno, esto está muy emocionante, tendremos 4 sets de entrada para LEGO Sonic y bueno, comencemos con el más pequeño, el más sencillo, pero no por eso el más económico. Si bien no tiene un precio tan elevado como los que veremos a continuación, sí se me hace un poco caro para hacer un set de entrada a una nueva línea, no sé qué les parezca, el precio de este set va a ser de $34,99 dólares, $29,99 dólares y su precio oficial en tiendas de México será de $869 pesos mexicanos. Si nos fijamos bien, cuesta la mitad de lo que cuesta el set de LEGO Ideas que salió el año pasado y ese, en relación cantidad de piezas, calidad contra precio, se me hace muchísimo mejor con una construcción más elaborada, más sólida y mucho más bonita, exhibible y jugable a comparación de este. Este sí cuesta la mitad, pero parece que tiene ni un cuarto de las piezas que tiene el otro. Aquí, por ejemplo, vemos una construcción que sí imita también ese estilo de Green Hill Zone, este ambiente de los niveles de Sonic, los originales, por así decirlo, lo cual está bastante cool, sin embargo, comparado otra vez con el set de LEGO Ideas, pues nos muestra todo un camino. Aquí más bien es como una combinación entre los sets de LEGO Super Mario con escenarios pequeños, individuales y también, pues una que otra combinación, yo lo veo muy similar a algo de LEGO Juniors o 4 más, con construcciones demasiado sencillas y simples. Entonces, sí me gusta, está interesante, pero yo esperaba algo más parecido al set de LEGO Ideas, no sé ustedes, aún así, me parece un set interesante y me encanta porque aquí implementan algo similar también a LEGO Super Mario, un modo de juego, aunque me parece mejor hecho en este caso, porque afortunadamente tenemos minifiguras y no son figuras digitales como lo es con Mario, eso ya es un gane enorme, y el modo de juego es muy similar a los juegos de Sonic en cualquier plataforma, sobre todo a los originales. Tenemos esta esfera en la que metemos a la figura de Sonic, algo bastante curioso y bastante novedoso, me parece, y algo similar a los juegos de Sonic también. Iniciamos el nivel con este como botón que apretamos y la figura de Sonic saldrá disparada por Green Hill Zone, por todos los obstáculos, por todo este escenario. Eso me parece muy válido, muy valioso, sobre todo en esto, así que, no sé, es un nuevo, digamos, personaje, una nueva línea para LEGO y le implementaron un modo de juego nuevo, muy interesante, sin duda alguna, sí creo que tiene cosas muy rescatables. A pesar de que sí, me hubiera gustado un poco más que fuera más similar estéticamente al de LEGO Ideas, porque me gusta cómo se exhibe ese set, se ve muy bonito, y captura muy bien la esencia de Green Hill Zone y más que nada de un nivel original de Sonic. Aquí como que tratan de mezclar tanto eso con un modo de juego, de nuevo, muy parecido a Mario, y creo que logran la combinación perfecta. Además, tenemos escenarios bastante bonitos, por ejemplo, Sonic tomándose un hot dog, bastante cool, algo clásico en Sonic, tanto en los juegos, en las series y en la película, en las películas más bien, también lo vemos con esta afición a los hot dogs, tenemos por ahí unas bucinas, como que esta sala de Sonic, bastante bonita, una hielera incluso, jamás me imaginé ver un set de LEGO Sonic con algo así, me fascina. Si se fijan bien, también podemos ver que la figura de Sonic es nueva, más parecida al Sonic de LEGO Dimensions, que vimos hace muchos años, con Sonic con un estilo pues más casual, los ojitos son de color verde, en el set de LEGO Ideas, sus ojitos eran como los juegos retro, con ojos completamente negros, me parece que aquí tiene una apariencia más detallada, muy parecido más a las películas, más también a los videojuegos más recientes, o incluso a las series, así que por esa parte está cool, llega un buen momento a este set, hace no mucho se estrenó también un nuevo juego de Sonic, que se ve increíble, Sonic Frontiers, de hecho yo tengo muchas ganas de probarlo, se ve bastante bastante cool ese juego, y creo que llega a acompañar a ese juego, bastante bien este set, entonces no sé qué les parezca, por ejemplo aquí, esta máquina de DJ, las bocinas, wow, se ve increíble, a pesar de que, sí reitero que la construcción, se ve pues más estilo LEGO Juniors, por lo menos desde mi punto de vista, sí se ve muy muy simple, más estilo también, Super Mario, me parece que implementaron, algo bastante original en estos sets, vean la esfera de Sonic, con esta que va a dar vueltas, está cool, es una buena pieza, un buen adicional a este modo de juego, entonces, no lo sé, pero a mí, sí me gustó, en cierta forma, este nuevo aire que le dieron a LEGO Sonic, en los siguientes sets, vamos a ver que Sonic, viene acompañado de otros personajes, en este caso, solamente de un enemigo construible, bastante bonito, como en los videojuegos, aquí la construcción, está diferente, este enemigo, ya había salido en el set de LEGO Ideas, pero aquí lo reimaginaron, es casi que completamente, hecho de Briggs, en el otro tenía, una impresión especial para la carita, entonces, me parece interesante, una buena reimaginación de este personaje, y en general, esto es como una reimaginación, de toda la línea, como que se preguntaron, cómo sería con sets jugables LEGO Sonic, pero manteniendo las minifiguras, y un poco la estética, así que, no está mal, si bien está un poco caro, para las piezas que tiene, sí lograron hacer, y complementar muy bien, un modo de juego, con un set estético, un set bonito, y creo que sobre todo, llamativos, creo que para los niños más pequeños, este set va a ser demasiado llamativo, pero para los adultos, creo que también, las figuras son muy coleccionables, la estética es completamente, Green Hill Zone, retro, me encanta, a mí personalmente, me fascina, entonces, díganme que les pareció, este primer set, y vamos con los demás, porque cada uno, déjenme decirles que tiene lo suyo, el anterior tenía, un modo de juego, bastante bien implementado, en este caso, tenemos un set, más casual de LEGO, por así decirlo, y es que tenemos, un típico vehículo, un taller, tenemos dos minifiguras, algo más coleccionable, pero la verdad, muy muy interesante, antes que nada, el precio de este set, será de 39,99 dólares, 42,99 euros, y su precio oficial, en México, será de 999 pesos mexicanos, si lo piensan bien, casi 100 pesos, más que el set anterior, y este trae dos minifiguras, un personaje jamás visto, anteriormente en LEGO, que es Tails, así que, por mi parte, este set es, hasta ahorita, el mejor de todos, me encanta este set, en cuanto lo vi, yo dije, wow, lo necesito, y este si lo necesito, no hay más, y es que, es simplemente hermoso, primero que nada, implementa, uno de los elementos, más icónicos de Tails, que es su avión, esta avioneta que tiene, que incluso en la película, en la de Sonic 2, también tiene esta avioneta, entonces, se me hizo, una estrategia, bastante inteligente de LEGO, poner este elemento, y además, una buena forma, de introducir, a la minifigura, y al personaje de Tails, ya lo estábamos esperando, solo nos falta Knuckles, tristemente no está aquí, ojalá lo veamos, en un futuro set, pero de entrada, me parece bastante, acertada, la elección de Tails, para este set, es, yo creo, el más icónico, que veremos, en toda esta oleada, primera oleada, tan solo porque, es un set económico, hasta eso, si es más económico, que los llevaremos, a continuación, y tiene, buenos personajes, una construcción encantadora, si bien, un poco simple, y más para el precio, que tiene, eso sí, está bien, creo que es una buena forma, de introducirnos, a los personajes, una buena forma también, de brindarnos, un set no tan caro, y que, pues fans más casuales, de LEGO, puedan obtener, a los personajes, algo de esta línea, me parece, una decisión, bastante acertada, si lo piensas bien, tan solo con comprar, este set, ya estás obteniendo, a Sonic, a Tails, y el icónico vehículo, de Tails, así que, eso me parece bastante cool, más tomando en cuenta, que, este tipo de, minifiguras de LEGO, que utilizan, moldes especiales, para la cabeza, en este caso, para también, las colitas de Tails, son más caros de producir, suelen ser más caros, los sets, que incluyen, este tipo de figuras, así que, por un precio, de entrada, bastante, bueno, comparado con otros, estás obteniendo, buenas figuras, una muy buena construcción, y un set, déjame decirte, que, muy coleccionable, en cuanto a este set, se vaya a descontinuar, en un par de años, estoy seguro, que va a valer demasiado, así que, no te lo pienses, y añade este set, a tu colección, el próximo primero de agosto, el siguiente set, es esta isla, de rescate de animales, de Amy, como lo dice el nombre, tenemos la inclusión, de la minifigura, por primera vez también, de Amy, y bueno, esto me tomó, por sorpresa, yo hubiera esperado, que incluyeran, como nueva minifigura, a tal vez, Knuckles, a Shadow, pero no, pusieron a Amy, me sorprendió, me parece, bastante acertado también, ya era necesario, creo yo, que un personaje femenino, en este caso, con Sonic, está bastante cool, aunque bueno, ahí no tengo, muy bien claro, si en futuros sets, van a implementar, a otros personajes, creo yo que si, el siguiente podría ser Knuckles, que ya salió, en las películas, que igual es un personaje, bastante importante, pero por ahora, tenemos a Amy, y me gusta, con su clásico mazo, se ve bastante cool, la isla, pues si tiene más, esta estética de Amy, tiene por ahí, a los animalitos, tiene a Tails, sorpresivamente, aquí no tenemos, a Sonic, es el primer set, que no tiene a Sonic, pero, creo que está bastante cool, su precio va a ser, de 49, con 99 dólares, 52, con 99 euros, y su precio oficial, en tiendas de México, 1299 pesos mexicanos, y al igual, que el set anterior, en este tenemos, una construcción, más clásica, de set, es decir, un set, con una construcción, pues que luce bonita, algunas funciones de juego, por ahí, pero es más, como un set, interexhibible, jugable, no sé por qué, me recuerda mucho, a sets de Lego Minecraft, quizás era por, el entorno, la tierra, los bloques apilados, si se parece bastante, lo encuentro encantador, y, aquí me parece curioso, que tampoco sigue mucho, esa línea de juego, del set, primer set, que vimos de Sonic, donde Sonic, iba en la esfera, y recorría, digamos que, el nivel de Green Hill Zone, aquí es un set, muy diferente, más estilo, un set, por ejemplo, de Lego Minecraft, entonces, está bien, está divertido, está bonito, las construcciones, lucen bien, me encanta, por ahí, por ejemplo, el estilo de playa, que tiene, con los cocteles, por ahí, de Amy, está bonito, luce encantador, por momentos, me da, como que esa esencia, también, de algún set, de Lego Friends, entonces, está curioso, es divertido, y creo que, este set, puede que vaya más, para un público femenino, o un público, que sea muy fan de Amy, este personaje, me parece, bastante interesante, aunque creo yo, que es el que menos me ha gustado, y es que, a pesar de que me gusta, la implementación de Amy, Amy se repite, en el set siguiente, así que, no es necesario, este set, para conseguir la figura de Amy, por lo tanto, pues es un set, más, complementario, un poco de relleno, no sé, ustedes que piensan, yo sí lo siento, un poco más de relleno, pero con una concepción, encantadora, muy bonita, que no está de más, para esa línea de entrada, de Lego Sonic, pero tú dime, piensas comprar este set, te llama la atención, o prefieres los anteriores, vamos a ver, el que sigue, porque este, definitivamente, es el más impactante, y bueno, desde el precio, nos daremos cuenta, su precio, oficial, va a ser de 99, con 99 dólares, 104,99 euros, y su precio oficial, en México, de 2,599 pesos mexicanos, ojo aquí, porque es algo, que me comentan, muy seguido, el precio, que les doy, en las diferentes monedas, es el precio, oficial, que da Lego, que está en sus páginas, oficiales, de cada país, no es una conversión, que yo me inventé, porque sí, entonces, para que tengan en cuenta, eso, les doy los precios, oficiales, de las tiendas, oficiales de Lego, una vez, aclarado ese punto, bueno, prosigamos con este set, porque hay mucho que analizar, este me parece, el mejor set, de esta oleada, junto con el de Tales, porque aquí, bueno, nos implementan, de nuevo, una función, muy interesante de juego, con Sonic, otra vez con la esfera, recorriendo, varios obstáculos, de Green Hill Zone, muy al estilo Mario, pero aquí, lo que me encanta, es que, en primera, sí tenemos, una construcción, más elaborada, aunque sigue la línea, un tanto simple, de escenarios individuales, lo cual, puede también estar interesante, porque tú armas, tus propios niveles, de nuevo, al igual que en Super Mario, como que Lego, si se basó demasiado, en la línea que tiene, de sets jugables, de Super Mario, yo que sé, quizás les fue muy bien, pero no quisieron, implementar figuras digitales, lo que me parece, bastante acertado, así que hicieron, como que una mezcla, de ambos, y funciona, sí, se ven bien, no es lo que yo esperaba, honestamente, yo esperaba, algo más, parecido a los de Lego Ideas, como ya les decía, pero creo que funciona bien, ya veremos, como implementan, en futuros sets, pues, más, estos escenarios, explorar más escenarios, tal vez no la Green Hill Zone, hay demasiados niveles, muy interesantes, en el catálogo, de juegos de Sonic, me encantan los niveles, por ejemplo, más mecánicos, donde hay, como esta estética robótica, creo que son sets, con una estética, muy, muy interesante, y que se pueden implementar, muy bien, en esta línea de Sonic, pero les digo, es la primera oleada, que tenemos de Sonic, en Lego, es literalmente, algo histórico, así que, creo que hicieron lo más, icónico, que pudieron tomar, que es, Green Hill Zone, si vemos una adaptación, diferente, a su set predecesor, el de Lego Ideas, por ejemplo, aquí, en esta, espiral, en esta, pues, si, no, son como, las curvas, no sé, pues, este obstáculo, que es que Sonic, gira a través de la rueda, lo hicieron, de manera diferente, yo creo que de manera, también, muy fácil, es poner, un par de piezas ahí, y listo, se ve cool, y lo que me gusta, es que, funciona con la rueda, que le implementaron a Sonic, por lo tanto, ahí creo que es, un gran logro para Lego, aunque, sacrificaron un poco, la estética del set, no se ve tan estético, funciona bien, como que, para, ahí rellenar un poco, el hecho, de que no se ve tan estético, le pusieron también, un entorno bonito, por ahí tenemos el agua, por ahí tenemos también, este escenario, de nuevo, como muy de playa, para Sonic, con su mesita, su hot dog, una soda, por ahí también se ve como la mostaza, una sombrilla, entonces, no sé, se ve interesante, se ve bonito, la verdad, es que sí luce muy bien, pero bueno, aquí viene, la joya de la corona, implementaron también, a Eggman, ya habíamos visto a Eggman, en el set de Lego Ideas, de Sonic, pero aquí, es algo completamente diferente, reimaginaron a Eggman, y me parece algo muy acertado, porque si bien, era bastante adecuada, la figura que tuvimos, anterior de Eggman, mucha gente se quejó, de que no se parecía, tanto al personaje, de que el brick built, no le favorecía mucho a él, y quizás tenían razón, así que en este caso, Lego le implementó, a Eggman, un molde de minifigura, que a mi parecer, queda muy bien, si bien, ya seas fan del anterior, o el nuevo, no podemos negar, que es una buena variante, si te gusta el anterior, puedes comprar el set, de Lego Ideas, y si te gusta este, pues aquí está, además viene con este robot, bastante, bastante cool, honestamente, creo que, aquí si se esforzaron, un poquito más, en la construcción, se ve bonito, por ahí tiene, muchos detalles, muchas referencias, entonces, no sé ustedes, pero a mí, me gusta muchísimo, la implementación de Eggman, me parece algo muy acertado, aquí les digo, que también venía Amy, entonces, por eso les digo, que este me parece, también, el set, mejor hecho, de toda esta oleada, porque implementa, tanto personajes icónicos, una mecánica interesante, un buen mecha, para Eggman, y el modo de juego, de los sets, de Lego Sonic, con esta, esfera nueva, que van a implementar, ya veremos, qué tal funciona, y me encantaría, obviamente, abrir estos sets, mostrarles un poquito, cuando salgan, cómo funciona, cómo es el modo de juego, así que, si te gustaría verlo, déjamelo saber, aquí abajo en los comentarios, el próximo 1 de agosto salen, entonces, yo creo que, en los siguientes días, podríamos estar hablando, de algún review, o algo por el estilo, el 1 de agosto, va a ser una fecha importante, de lanzamientos Lego, no solo salen estos de Sonic, también se viene, les digo, una nueva oleada, de Lego Super Mario, donde lo que sabemos, es que hay un set, de bausitos, que ya se reveló, junto con Donkey Kong, entonces, bueno, les recomiendo ese video, vayan a verlo, está en mi canal, se los voy a dejar, en la descripción, y también, en las pantallas finales, de este video, entonces, vayan a ver ese video, también, van a sacar más sets de Mario, y seguramente, de otras líneas, entonces, pues, si va a ser, una fecha importante, con muchos lanzamientos, para que también, vayan preparando, sus carteras, porque, créanme que se viene, muchísimo, y yo estoy seguro, que estos sets, de Lego Sonic, van a volar, la gente va a correr, a las tiendas, por estos sets, suele pasar, pasó con Mario, pasó cuando salió, el set de Lego Ideas, de Sonic, entonces, no me extrañaría, que estos sets, vuelen, si tú quieres conseguirlos, desde el primer día, te recomiendo, que vayas ahorrando, porque, si van a ser sets, muy cotizados, y, creo que con justa razón, es un lanzamiento, histórico, Lego Sonic, algo que, honestamente, jamás creí, que pasaría, tener, toda una línea, al estilo Lego Minecraft, o Lego Mario, finalmente aquí están, y creo que el resultado, es bastante valioso, es bastante bueno, pero como siempre, tú tienes la última palabra, dime que te parecieron, estos sets, esta primera línea, de Lego Sonic, vas a comprar alguno, cuál piensas comprar, y cuál te gustaría, que abriéramos, en este canal, yo fui tu amigo, de Blog Show, y nos veremos, el primero de agosto, que Lego, lance estos sets, de Lego Sonic. ¡Suscríbete al canal!